Es momento de irnos hasta la zona de guerra con Mirna Cepeda. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, invitó al Papa Francisco a la capital ucraniana para lanzar un llamado por la paz, dijo el martes el Vaticano. En su respuesta, el Papa instó a los ucranianos a orar al Señor para que puedan ser protegidos de la violencia y reiteró su llamado para que se detenga la inaceptable agresión armada a ese país. El vocero papal, Mateo Bruni, no precisó si el Papa accedió a visitar Kiev ni confirmó si aceptaba participar en una videoconferencia conjunta propuesta por el alcalde en caso de que no pudiera viajar. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, declaró un toque de queda de 35 horas a partir de las 20 horas del martes por el momento especialmente peligroso que vive la capital, donde al menos la mitad de la población ya ha huido. Está prohibido circular por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antiaéreos, dijo el alcalde. La capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base de operaciones de la libertad y la seguridad de Europa, no la cederemos. Un total de 97 niños han muerto desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, dijo el martes el presidente ucraniano Vlodomir Zelensky, al Parlamento de Canadá, al tiempo que pidió a los aliados de Kiev que aumenten su ayuda. Los rusos ya mataron 97 niños en bombardeos contra escuelas, hospitales, viviendas, dijo en un contacto por videoconferencia. No pedimos demasiado, pedimos un apoyo real, que nos ayuden a ganar. Un camarógrafo de Fox News, Pierre Zakrzewski, murió en Ucrania mientras cubría la guerra, dijo el martes la cadena estadounidense. Zakrzewski resultó muerto y su colega Benjamin Hall, herido, cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado el lunes por disparos en Orenka, en las afueras de Kiev, informó la directora ejecutiva de Fox News Media, Susan Scott. En un comunicado, Hall, un británico que cubre el Departamento de Estado para la cadena estadounidense, permanece hospitalizado en Ucrania, precisó Scott. Según un medio ucraniano de Kijiv Independent y Reporteros sin Fronteras, la periodista ucraniana Oleksandra Kuchinova murió también en el mismo incidente. Por otra parte, el primer ministro irlandés, Michael Martin, afirmó sentirse profundamente perturbado y entristecido por la muerte de Zakrzewski, de nacionalidad irlandesa, y su colega. Mis pensamientos están con sus familias, amigos y compañeros periodistas, escribió Martin en Twitter. Condenamos esta guerra indiscriminada e inmoral de Rusia contra Ucrania. Zakrzewski, que estaba radicado en Londres, se encontraba trabajando en Ucrania desde febrero. Tres periodistas murieron y más de 30 resultaron heridos. Desde el inicio de la invasión rusa, anunció el martes Ludmila Denisova, encargada de los derechos humanos en el Parlamento ucraniano. Al menos 35 periodistas fueron víctimas de las fuerzas rusas y tres de ellos murieron, declaró Denisova, en su cuenta de Telegram. El estadounidense Bren Renau recibió una bala mortal el domingo a las afueras de Kiev. El periodista ucraniano Eugene Zakoun murió en el bombardeo de la torre de televisión de Kiev y el también ucraniano Viktor Dudar durante los combates cerca de Mikolai. Un tribunal de Moscú multó el martes a Marina Ovsyanikova, empleada de una cadena de televisión rusa que irrumpió durante el informativo pro-Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania, pero no la encarceló. Declarada culpable de cometer una infracción administrativa, Ovsyanikova tendrá que pagar una multa de 30 mil rublos, unos 250 euros o 275 dólares al cambio actual, indicó un periodista de la AFP presente en la audiencia. Fue puesta en libertad, pero aún se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión. El presidente ucraniano Vlodo Mirzelensky dijo el martes que su país tiene que aceptar que no se convertirá en un miembro de la OTAN, una de las principales razones usadas por Rusia para justificar su invasión. Ucrania no es un miembro de la OTAN, lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla, dijo el presidente en una videoconferencia con responsables militares. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.